Bienvenidos de nuevo a todos al renacer de esta sección, Shinobi Total War. En el combate que tenéis a continuación veréis dos ninjas muy solicitados por vosotros, y ese es el motivo por el que están aquí. Tengo otros dos combates ya en la lista que me habéis pedido, pero que no revelaré sus nombres para evitar quitarle la magia de la sorpresa. Por esto mismo, recuerdo que estos combates los elegís vosotros en la caja de comentarios y yo me dedicaré a analizar objetivamente los porcentajes de probabilidad de victoria por contendiente. Sin fanatismos, sin cabreos, sin me enfado y no respiro. Es imposible establecer dos personajes poderosos de Naruto, ya que cada ninja cuenta con habilidades únicas que pueden valer contra determinados ninjas, pero puede que también sean inútiles o menos efectivas contra otro grupo determinado de ninjas. Con mi clásico aviso antifanatismo, ¡comenzamos! Kei Minmaro vs Momochi Zauza ¡Sento Kaisi! Bueno, vamos a empezar por Kei Minmaro, vamos a hablar un poco de él. Kei Minmaro fue el último ninja conocido del extinto clan Kaguya, un clan cuyo kekai genkai consiste en el perfecto control de la estructura ósea corporal. Fue cogido por Orochimaru cuando su clan fue totalmente destruido, y dentro de la villa oculta del sonido, lideró uno de los comandos más poderosos, los cinco ninjas del sonido. Kei Minmaro, al igual que Kabuto, sentía una grandísima devoción por Orochimaru, hasta el punto de idolatrarlo. Kei Minmaro era dentro del sonido el único subordinado de Orochimaru capaz de controlar a Yugo, y por eso terminaron siendo amigos. Para este combate, Kei Minmaro no estará enfermo, por lo que combatirá al 100% de su poder. ¿Y cuál es ese 100% de poder? ¿Qué jutsus tiene Kei Minmaro? Pues nada más y nada menos que los que voy a citar a continuación. Armadura ósea, todas las danzas, danza de las camellias, danza de la clematis flor, danza de la clematis viña, danza de los sauces, danza de la lerce y danza del helecho. Y aparte tiene el sello maldito de la tierra, marcado por Orochimaru. Veamos con un poco más de detalle en qué consisten estas técnicas ninja. La armadura ósea consiste en que al activar la primera etapa del sello maldito de la tierra, Kei Minmaro es capaz de crear una lámina de hueso bajo su piel. Esta provoca que su defensa y su resistencia aumenten drásticamente. Hay que añadir que es posible que este jutsu restrinja, al menos en parte, la velocidad de los movimientos de Kei Minmaro, ya que una estructura ósea de estas características entorpecería el movimiento muscular y articular. Danza de las camellias Kei Minmaro realiza la danza de las camellias modificando el número de su brazo derecho o izquierdo para crear una corta espada de hueso. Al poder incrementar y comprimir la densidad de sus huesos, puede hacer una espada más fuerte que el acero. A continuación utiliza la espada para luchar. Su estilo utiliza cortes rápidos y estocadas a los opositores que derrota rápidamente. Danza de los sauces Para realizarla, Kei Minmaro hace crecer varias hojas de huesos largos que sobresalen de su cuerpo para ser utilizados como armas. A pesar de que principalmente se utilizan dos hojas obtenidas de las palmas de sus manos, también utiliza varios huesos secundarios en los codos, rodillas y hombros. Esta forma de danza es muy acrobática, usando giros que son difíciles de evadir. Kei Minmaro también puede alargar sus huesos para atacar a sus oponentes sin tener que ajustar su propio movimiento. Danza de la Lerce La técnica de spam a corto alcance definitiva de los Naruto Storm. Con esta técnica, Kei Minmaro alarga muchos huesos de su estructura corporal y los modifica afilándolos. El resultado final es un ninja cubierto de múltiples huesos afilados y duros como el acero, completamente intocable a corto alcance. Es una versión multiplicada, maximizada y menos precisa de la lanza de los sauces, enfocada principalmente hacia la defensa. Aunque arrojarse al enemigo cubierto de espinas también es una buena estrategia ofensiva. Llegados a este punto, el resto de técnicas de Kei Minmaro precisan que este alcance la segunda etapa del sello maldito de la tierra. Obviamente sus capacidades ofensivas alcanzan un nivel mucho más alto, de modo que no debe extrañaros el salto en la magnitud de poder desde lo que ya hemos visto hasta lo que estamos a punto de ver. Estómagos débiles, aguantad. Danza de la Clematis Viña. Con esta técnica, Kei Minmaro se extrae su propia columna vertebral para usarla de cadena. Como Kei Minmaro podía modificar sus huesos a voluntad, modifica las apófisis de sus vértebras para hacerlas mucho más fuertes y afiladas. Como Kei Minmaro regenera sus huesos instantáneamente al extraerlos, si le rompen su cadena vertebral, siempre podrá extraer otra más. Danza de la Clematis Flor. Esta técnica se complementa con la Clematis Viña. Del antebrazo izquierdo de Kei Minmaro comienzan a emerger huesos que irán retorciéndose alrededor del brazo, formando un enorme taladro que atacará a la víctima atrapada por la Clematis Viña. Por medio de la fuerte compresión ósea, el hueso de la Clematis Flor es el hueso más duro que el cuerpo puede producir. Con esta técnica, Kei Minmaro casi perfora la defensa definitiva de Gaara, el escudo de Shukaku, pero no pudo, ya que estaba muy debilitado por la enfermedad que padecía. Tan enfermo que Kei Minmaro de hecho murió en pleno combate por la enfermedad, justo antes de vencer a Rock Lee y al futuro Kazekage. Y llegamos a la técnica más poderosa de Kei Minmaro, y última danza. La danza del helecho. Con esta poderosa técnica definitiva, Kei Minmaro hace emerger huesos afilados del suelo. Lo importante es la magnitud que puede alcanzar. Es capaz de crear todo un bosque de gigantescos huesos emergidos de lo más profundo de la Tierra, y ahí no queda todo. También es capaz de moverse a voluntad a través de esa red de huesos gigantescos que ha creado, pudiendo emerger de los mismos y atacar de forma sorpresa, empleando otras técnicas previamente mencionadas. Vayamos ahora con el demonio de la Villa de la Niebla Sangrienta, Momochi Zabuza. Zabuza fue un antiguo miembro de los 7 espadachines de la niebla. Se ganó el sobrenombre de Demonio tras asesinar, sin tener entrenamiento previo, a toda una generación de estudiantes de la academia que se iban a graduar en la aldea de la niebla aquel año. Poco después, ingresó en el comando 7 espadachines de la niebla. Accedió al escuadrón Ambu, convirtiéndose en el mayor especialista en rastreo, asesinato silencioso y espionaje. Planificó un golpe de estado para asesinar al señor feudal del País del Agua y al Mizukage, pero falló, por lo que él y sus subordinados se vieron obligados a convertirse en ninjas renegados. Veamos todos los factores que hacen terrible y despiadadamente eficaz a Zabuza. Arma, Kubikiri Bouchou, en español cuchillo decapitador. Jutsus, asesinato silencioso, lanzamiento de espada. Jutsu acuático, gran catarata. Jutsu acuático, dragón de agua. Clon de agua, ocultación en la niebla. Y prisión de agua. Ahora analicémoslos con un poco más de detalle. La Kubikiri Bouchou, o cuchillo decapitador, además de ser la espada más conocida de Naruto, es una de las espadas legendarias que han portado durante generaciones los sucesivos espadachines de la niebla. Yusou Biwa, Mangetsu Hotsuki, Zabuza Momochi y Suigetsu Hotsuki son algunos de sus históricos usuarios. Es una espada enorme y terriblemente pesada, un inconveniente según Suigetsu. Sin embargo, Zabuza jamás lo vio como un problema, él simplemente estaba amazado. Su habilidad especial consiste en que puede regenerarse absorbiendo el hierro de la sangre de sus víctimas, prácticamente al instante, luego su hoja jamás se verá completamente inutilizada. Un aspecto más de relevancia para el futuro combate es que es una espada de acero, y además tiene un peso increíblemente grande. Retenedlo en la memoria, luego veréis por qué hago el inciso. Jutsu Acuático o Clon de Agua. Similar al eterno Kagebunshin de Naruto, este jutsu permite que el usuario pueda crear clones de sí mismo. Los clones de agua solo resisten un ataque y no pueden separarse mucho del cuerpo principal. Solo conservan el 10% del poder original del usuario. El lanzamiento de espada provoca un jutsu llamado corte giratorio volador, y es un jutsu en el que el usuario le lanza su espada como si fuese un shuriken a su oponente con gran fuerza y velocidad, con el fin de cortarlo a la mitad. Jutsu Acuático, Prisión de Agua. Consiste en atrapar a su oponente dentro de una esfera hecha de una gran cantidad de agua, la cual deja inmóvil a su oponente debido a la pesadez de la misma. Además, aunque está hecha totalmente de agua, es más fuerte que el acero, siendo imposible salir de este modo. Para mantener la prisión, el usuario debe mantener una mano dentro de la misma. Jutsu Acuático, Dragón de Agua. Es una técnica que usa una gran cantidad de agua para crear una columna con forma de dragón, golpeando al enemigo con un alto poder, causando un gran daño físico. Lo normal es usar este jutsu estando cerca de una fuente de agua, pero un shinobi con una gran habilidad puede crearlo en un lugar donde no la hay. La cantidad de agua usada es proporcional a la habilidad del usuario. Junto con la técnica del dragón de agua, voy a analizar conjuntamente la técnica Gran Catarata. Es un jutsu muy potente en donde el usuario puede hacer elevar una gran cantidad de agua para así poder lanzarlo contra su enemigo en forma de una gran ola, similar a una catarata. Su poder es tan grande que es capaz de arrojar a varios metros a su enemigo. La cantidad de agua puede llegar a inundar todo un terreno y así ahogar a su oponente. Este jutsu tan avanzado requiere mucha agua, y es por eso por lo que se necesita hacerlo dentro de un río o un lago. A continuación, el demonio de la Villa de la Niebla Sangrienta va a mostrar todas sus fauces e instinto asesino para ejecutar sus dos técnicas por antonomasia, las más aterradoras y efectivas. Agarraos. Pues bien, estas dos últimas técnicas vienen unidas de la mano, ya que suponen una de las mejores estrategias de la Villa de la Niebla, el jutsu ocultación en la niebla combinada con el estilo de asesinato silencioso. Zabuza invoca una espesa niebla que anula los sentidos de la vista y del olfato. Solo un Sharingan o un Byakugan podrían hacerle frente en esta situación. A través de ella, Zabuza, como maestro del rastreo y ataque silencioso que es, usa su cuchillo decapitador para asestar un solo golpe mortal a la víctima, generalmente centrado en el cuello para evitar que el desgraciado Shinobi grite o jima de dolor y revele su posición a sus camaradas. Los luchadores ya han sido totalmente analizados. Se están acercando y quién sabe cuál saldrá victorioso. Zabuza o Kimimaro. Que comience el combate. La constitución y uso de las almas de cada ninja será un factor muy importante para escoger a un posible ganador. En este caso contamos con los huesos de Kimimaro, por ejemplo la espada corta de hueso de la danza de las camelias y la cuchilla decapitadora de Zabuza. Por mucho que nos pueda sorprender, las espadas cortas de hueso de Kimimaro pueden aumentar la densidad de sus huesos mezclando calcio y chakra, superando la dureza del acero. Esto es muy importante ya que la espada de Zabuza es de acero y en un impacto directo de su espada contra los huesos de Kimimaro estos no se romperían fácilmente. ¿Podrían llegar a romperse entonces? Sí que podrían. Pero dos factores condicionarían esta posibilidad. El masivo peso de la espada y la fuerza del ataque. Esto no quiere decir que todos los ataques de Zabuza en contacto directo vayan a destrozar los huesos de Kimimaro. Solo los ataques cargados. Esto quiero enlazarlo con la rapidez y velocidad de movimiento de cada luchador. Según los databooks, Zabuza tiene una velocidad de 4 y Kimimaro tiene una velocidad de 4.5. No es algo descabellado. La forma de ataque de Kimimaro con la danza de las camellias es pura rapidez, algo que a Zabuza no le viene bien, ya que manejar una espada tan enorme le hace parecer torpe frente a los hábiles y rápidos movimientos de Kimimaro. Por lo que sinceramente no creo que Kimimaro se dejase encajar tajos del cuchillo decapitador fácilmente. Hablemos de resistencias. ¿Y si los dos se tuviesen que encajar todos los golpes? Comecemos por lo fácil. Zabuza tiene la misma resistencia de un humano normal. Endurecido, por supuesto. Esa escena final matando a Katou con muchas katanas clavadas en la espalda es digno de admiración, pero si un hueso afilado le apuñala el corazón, se acabó. En cambio, Kimimaro puede crear una lámina de hueso endurecido por debajo de la piel y recordemos que más dura que el acero. Los databooks también lo reflejan. Zabuza tiene una resistencia de 4 y Kimimaro una resistencia de 4,5. Kimimaro podría encajar muchos más golpes que Zabuza. En lo que respecta a inteligencia, ninguno de los dos son unos genios, la verdad, pero según los databooks, Kimimaro es algo más listo, sacándole medio punto de ventaja a Zabuza. Es en las técnicas, físicas, ilusorias o normales, donde puede surgir una mayor complicación. Pongamos ya que Kimimaro usa el sello maldito segunda forma y Zabuza saca su instinto asesino. A Kimimaro, el dragón de agua le puede hacer bastante daño, además que él a largo alcance no tiene mayor técnica que disparar sus falanges. Al siervo de Orochimaru le conviene mantener el combate entre el corto y el medio alcance, mientras que Zabuza podemos decir que es más polivalente en este aspecto. También dentro de todo esto influye mucho el terreno de combate, ya que si no hay agua, Zabuza tendría que gastar mucho más chakra para sacar agua de la nada. Sin embargo, ambos ninjas pueden modificar un aspecto del entorno que les puede beneficiar. Zabuza la niebla y Kimimaro la danza de los helechos con su bosque de huesos. Atención porque entramos en la parte más importante. Si ambos usan esas técnicas, ambos van a poder ocultarse, uno en la niebla y otro en los huesos. Sin embargo, aquí entra la fatal desventaja de Zabuza. Él expone su cuerpo, mientras que Kimimaro puede fusionarse con los huesos. Y moverse por la red de huesos que ha creado a voluntad, sin revelar su posición ni con sonido, ni con olor, ni movimiento. Recordemos que los huesos que conforman ese bosque son más duros que el acero. De modo que a Zabuza le llevaría una barbaridad de tiempo y esfuerzo cortarlo entero para dar con su enemigo. De modo que parece más probable que sea Kimimaro quien ataque de forma sorpresiva primero. Y como ya sabemos, un ataque sorpresa de una Clematis Flor es mortal si no se tiene una defensa apropiada como la de Gaara. De modo que, ¿qué probabilidades tienen de vencer Zabuza y Kimimaro? Le estimo a Kimimaro una probabilidad de derrotar a Zabuza de entre un 60 y 65%. Zabuza por tanto estaría entre el 40 y 35%. ¿Por qué no es mayor la probabilidad de Kimimaro sin casi todos los puntos? Parece tener ventaja. Aquí entran infinitas posibilidades. Que peleen en un escenario acuático, que Kimimaro caiga en una prisión de agua, que la protección o sea sea débil en zonas como el cuello, etc. Recuerda, si quieres más vídeos como este, compártelo y extiéndelo. Este tipo de vídeo requiere mucho, mucho, mucho trabajo y te estaría infinitamente agradecido si hicieses posible que llegue a más personas. Recuerda ponerme abajo tu petición de alguna batalla que te presente dudas. Y le añadiré a mi lista de batallas Shinobi Total War pendientes. Y ya tengo dos. Un abrazo, funda el botón de like para devolvérmelo y hasta la próxima.